Pues bien yo necesito decirte que te quiero Decirte que te adoro con todo el corazón Que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro Que ya no puedo tanto y al grito en que te imploro Te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión Rosario mío, con sombras de tu olvido Haré la noche para poder dormir Diré tu nombre, veré tu gesto frío Y entonces solo recién sabré morir De noche cuando pongo mis sienes en la almohada Hacia otro mundo quiero mi espíritu volver Camino mucho, mucho y al fin de la jornada Las sombras de mi madre se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves en mi alma aparecer Rosario mío, con sombras de tu olvido Haré la noche para poder dormir Diré tu nombre, veré tus gestos fríos Y entonces solo recién sabré morir Que lindo hubiera sido vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre y amándonos los dos Tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho Los dos una sola agua, los dos un solo pecho Y en medio de nosotros mi madre Como un dios Los dos unidos siempre y amándonos los dos